Música Primeras imágenes de los niños lanzaroteños de entre 5 y 11 años recibiendo la vacuna contra el COVID. Después de 8 meses desde que se anunciara, por fin llegan las ayudas del Cabildo a las empresas lanzaroteñas. Conocemos in situ el problema que está ocasionando a los vecinos del diseminado de Alta Vista el cierre de la carretera por la colocación de estas grandes piedras. Arrecife inaugura un mercadillo tradicional de Navidad con 20 casetas y situado en un espacio de 600 metros cuadrados en el Parque Ramírez Cerda. Música Es una tierra donde se procedía la vacunación contra el COVID a los menores con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años. La complejidad de vacunar a los más pequeños también tiene sus trucos y algunos recibían pegatinas a modo de medallas al valor. Lo has hecho muy bien, campeón. Desde el Servicio Canal de Salud se anima a todos los padres con niños de estas edades a que no duden en vacunar a sus hijos. Empieza la campaña vacunal de la vacuna contra el COVID de niños de entre 5 y 11 años con vacunación con cita previa de lunes a viernes y los fines de semana sin cita o con cita previa. Animo a los padres que acudan con sus hijos entre esas edades a vacunar contra el COVID porque es muy importante para prevenir el contagio. Destacar que serán unos 11.000 niños de estas edades los que serán vacunados en Lanzarote, recibiendo las dos pautas con ocho semanas de diferencia. Ayer se registraba uno de los datos de contagios COVID-19 más altos de Lanzarote en consonancia con el resto de Canarias, donde se batía el récord desde que asaltó la pandemia en las islas en marzo de 2020 con 1.207 casos en un solo día. En Lanzarote, los 60 nuevos contagios en las últimas 24 horas y una acumulada de casi 300 casos activos ha encendido la luz ámbar entre las autoridades sanitarias. La subdirectora del hospital, doctor José Molina Orosa, Monse Sinzón, advertía que cuantos más casos, más riesgo. Cuantos más casos, más posibilidades de que alguno sea un paciente grave. Es cierto que la preocupación se atenúa algo porque seguimos con una presión hospitalaria baja. Pues ahora mismo en el hospital estamos bien. Hay tres pacientes ingresados en planta y ahora mismo ninguno en UBI. De hecho, de los 300 casos activos en Lanzarote, prácticamente todos están pasando la enfermedad en sus domicilios. La mayoría, como usted está diciendo, son casos asintomáticos o leves gracias a la vacuna. Eso no está permitiendo que la mayoría de la gente pueda seguir haciendo con su aislamiento, estar bien y no tener que estar en el hospital. La vacuna nos está salvando. Por favor, que la gente se vacune y por favor, que la gente a estas fiestas sea responsable. La doctora nos daba un consejo para evitar disgustos en estas fiestas navideñas. Obviamente, llevar la mascarilla, no reunirse más gente de la permitida, solo quitarse la mascarilla cuando vamos a comer y a beber, la distancia de seguridad. Llegan fiestas que para todos son muy importantes, de familia, de amigos. Por favor, responsabilidad, que no nos pase lo que nos pasó el año pasado. Montse Simzón lo tiene claro. La vacuna nos está salvando de momento. Con estas cifras de contagios, hoy Lanzarote tendría una situación hospitalaria mucho más grave. La consejera de turismo del gobierno de Canarias no quiso ocultar cierta preocupación por la incertidumbre que ha generado en el sector turístico las restricciones para viajar en los países emisores, sobre todo el Reino Unido. Yaisa Castilla, que ayer acudió a Café de Periodistas, confirmó que va a perjudicar a corto plazo al turismo familiar en Navidades. Y de repente nos encontramos con restricciones por parte del Reino Unido que indudablemente afectan y desgraciadamente a la isla de Lanzarote y también por parte de nuestro gobierno central que también ha puesto una normativa europea que había que aplicar, pero que en este caso la verdad que en plena temporada alta hemos sido los más diligentes. Con lo cual que esto ha mermado en la contratación de los paquetes familiares que son precisamente los que vienen en el mes de diciembre y son los que nos preocupan altamente. Castilla quiso ser prudentemente optimista al entender que Canarias sigue siendo un destino seguro donde quieren venir los europeos. Por supuesto, desde luego que somos los líderes imbatibles en turismo ahora mismo en el ámbito europeo. No, obviamente no voy a decir a nivel mundial, pero sí a nivel europeo. Todas las líneas aéreas, turoperadores, incluso los cruceros están apostando claramente por el destino Canarias. Incluso están aumentando, poniendo nuevas rutas que antes ni siquiera lo hacían. ¿Por qué? Porque somos un destino seguro y confiable. Lo han visto en los peores momentos de la pandemia, lo siguen viendo y han hecho una apuesta brutal. De hecho, en estos momentos estamos ahora mismo en programación aérea por encima del 2019 en un 14%. La consejera de Turismo vaticinó que 2021 cerrará con más de 6 millones de turistas, que valoró muy positivo dado que solo se ha trabajado unos pocos meses a pleno rendimiento por la pandemia. Estamos también apostando por diversificar no solo en segmento de tipología de forma de hacer turismo, sino también en mercados y aquí también me gustaría lanzar un mensaje. No solo podemos depender sin renunciar a la cuota de lo que es el mercado británico, por lo que supone, pero sí tenemos que ir ampliando el abanico de los calaveros donde pescar nuevos turistas con más estancia para depender menos de la conectividad y con mayor gasto en destino para así, pues bueno, nosotros fortalecer también nuestra soberanía económica como archipiélago que creo que realmente ya es hora de que la decidamos y que la tengamos. Por otro lado, Castilla pide que se escuche al sector turístico de Lanzarote, contrario a que en la vertiente sur de Lanzarote, cerca de las zonas costeras turísticas, se instalen jaulas marinas. No tengo más detalle específico del enclave exacto ni de la repercusión porque no soy especialista en piscifactoría, pero desde luego que nada más que por pura coherencia creo que no debería de situarse cerca de los enclaves turísticos y sobre todo de los enclaves turísticos que ustedes albergan en la isla, que son preciosos, ustedes son una joya, por lo tanto creo que eso debería de ser reconsiderado por la autoridad que lo esté llevando a cabo y escuchar también al sector turístico en este sentido que también además lo ha pasado fatal. La responsable de turismo de Canarias avanzó que se va a crear un bono turístico específico en 2022 para que los canarios y peninsulares viajen a La Palma, al objeto de echar una mano a la isla más castigada de Canarias por la erupción volcánica. Pedro Sánchez ha vuelto a incumplir otra de sus promesas, en este caso lograr que los ciudadanos con un consumo medio a final de 2021 pagaran una cuantía similar a la que pagaron en 2018 y es que lo cierto es que unos 10 millones de españoles pagarán este año una factura de la luz más alta que hace tres años. En el escaso plazo de un año la luz ha pasado de costar 50 euros por megavatio hora a casi 300. Esta subida desorbitada está teniendo un impacto directo sobre el recibo de las familias que cuentan con una tarifa regulada. Precisamente el presidente de la Asociación de Consumidores de Lanzarote, Aculanza, destacaba ayer en la entrevista del día que la subida tanto de la luz como la del combustible está teniendo una incidencia directa en la subida general de la cesta de la compra y en el consiguiente empodrecimiento de los ciudadanos lanzaroteños. Hasta aquí hemos llegado, la luz no puede estar hoy a 290 euros, 290 euros, cuando hace ni cuatro semanas estaba a 120 o 200 euros. Es increíble, primero porque la luz está tirando hasta de los combustibles, los combustibles en 15 días han subido 5 céntimos, 5 céntimos de más, cosa que vamos, que para bajar 2 céntimos mira lo que ha costado, pues 5 céntimos en dos semanas, una semana lo mantiene, la otra lo sube y todo está subiendo, el IPC a un 5,5 posiblemente, supere el 6% a final de año, cosa que los sueldos no han superado, ni el 1% ni el 2%, cosas que los sueldos no han superado. O sea, nos empobrecemos, ¿no? Estamos como mínimo un 4% más pobres, como mínimo, que a primeros de año. Entonces, ahí la exigencia de Aculanza es que el ministro de Consumo sude la camiseta. Así que busque fórmulas para que los consumidores no se sientan cada vez más empobrecidos, para que haya una alegría de consumo, hasta la sexta de la compra, como mínimo, a un 3% más, como mínimo, que va a ser seguramente algo más, ¿no? Como mínimo. Pero es que lo de la electricidad y el combustible, esto es demencial. Destacar que con esta subida, la sexta consecutiva, el precio de la luz será un 40% más cara que el jueves pasado y casi se extuplica el valor que marcó el PUL durante el tercer jueves de diciembre del año anterior. Finalmente se han ingresado los más de 6.200.000 euros que el Cabildo había prometido a las más de 3.500 empresas y autónomos de Lanzarote que reclamaban ayuda financiera ante los embates de la pandemia. Efectivamente, culminábamos ya ayer con el ingreso en las cuentas de los destinatarios finales. Este proceso de ayudas que destinamos desde el Cabildo Insular de Lanzarote y ya prácticamente no es sino cuestión de horas, un trámite puramente bancario que reciban en las cuentas las cuantías que al final se dieron cumpliendo esos criterios según el número de personas que soportaba cada actividad económica, tanto si eran personas trabajadoras por cuenta propia o pymes. El sentir de las pymes y autónomos es que esta ayuda llega muy tarde, cuando ya incluso algunas empresas que la solicitaron han desaparecido. Se ha tardado lo que ha tardado el procedimiento. Un procedimiento es ley y es derecho. Y siempre dando la audiencia a los solicitantes a que hasta en el último momento pudieran acceder a la línea de ayudas. La última audiencia que tuvieron para reclamar si estaban o no dentro de ese listado definitivo, se gestionaron unas 50 reclamaciones. Aquello prácticamente se convirtió en un proceso de subsanación. Entonces hasta el último momento se ha batallado porque se reciba esta cuantía económica, esta línea de ayudas salió para reforzar otras líneas que habían sacado otras administraciones y que tienen efecto directo en las empresas y en el sector económico de la isla de Lanzarote, como así lo hizo el gobierno de Canarias y así lo hizo también el gobierno central. Destacar que de los más de 3.500 beneficiarios, 2.807 han recibido el importe mínimo de 1.500 euros por contar con un máximo de 3 trabajadores, mientras que únicamente 59 autónomos o empresas han ingresado el máximo de ayuda de 6.000 euros por acreditar que cuentan con entre 20 y 50 trabajadores. La colocación de estas piedras de grandes dimensiones en el acceso a la zona denominada como Altavista a la derecha, un diseminado próximo a la zona industrial de Tenorio, ha destapado un verdadero problema social y no es otro que el aislamiento de los vecinos de este barrio que fue construido incluso antes que la propia Altavista. Hoy nos hemos desplazado al lugar para ver la pesadilla que están viviendo en primera persona estos vecinos. Hemos preguntado, los vecinos salimos a la calle a preguntar qué estaba pasando, creíamos que era el ayuntamiento y resulta que eran los propietarios de los terrenos. Y nosotros, claro, locamente hemos ido al ayuntamiento, el ayuntamiento no nos ha dado solución ninguna. Aquí llevan las personas mayores, mi padre tiene 86, la vecina de atrás tiene 95 años, mi madre tiene 87, llevan 3 y 4 días sin dormir los pobres, porque, claro, estas personas mayores que ven estas piedras aquí no pueden salir del barrio, no pueden dar un paseo, ni ir a los hospitales, porque si nosotros no tenemos coche aquí no hay parada de guagua, para salir de aquí, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada, nos han dejado tirados aquí como si fuéramos perros. Nosotros no queremos nada, no queremos problemas ni con el propietario de los terrenos, ni con nadie, solo queremos la solución de entrada y salida del barrio. Una entrada y una salida del barrio asequible, para personas mayores, para que entran las ambulancias, para que entren los taxis, la basura no se puede recoger, la basura está ahí que no se ha recogido hace ya dos días, desde que está el conflicto este, y la verdad es que nosotros la única solución, no queremos problemas, sino solucionar, que nos abra la entrada al barrio, la entrada y salida del barrio, y a la ambulancia, para ir a médicos, para hacer nuestra vida normal. Que nos trancaron el camino sin avisar, sin decir nada, porque dice que esto es de ellos. Este camino lleva más de 40 años, pongo por lo menos, pero no solo era un camino de tierra primero, después afartado. El afartado se pagó y todo. Y esto fue en la época de José María Espino. Y entonces, ahora viene, nos quita eso, nos hace falta, para venir la ambulancia, los taxis, y los médicos que están viniendo, a ver mi marido que está enfermo, y entonces, no van a venir, y si se ofrece la ambulancia, ¿cómo lo llevo por ahí abajo? ¿Qué está mal? Pues tengo un problema muy gordo, o soluciona esto, o afarta el camino. Esto, que no hay justicia, no hay justicia para nosotros, no hay justicia ninguna, porque a eso le dan cuatro perras, y se están mamando, y nosotros estamos aquí muertos, muertos. Hay personas aquí que necesitan una ambulancia dos veces a la semana, y no pueden venir, porque está cerrado, ¿por dónde entra una ambulancia? Por tierra dice que la ambulancia no entra, que hay que entrar por afarto. Este es el afarto que dice, 32 años que se hizo esta carretera, y ahora viene este señor, trancando todo, porque dice que esto es de él. Finca sí, pero dice que también, la carretera también le pertenece a él, que por eso tranca, mire, estamos todos trancados. Yo soy también una persona enferma, y gracias al coche, ha escapado. Porque si espero por una ambulancia, ya no hubiera estado viva. Arrecife recupera una antigua tradición que ha sido difícil de llevar a cabo, sobre todo bajo los efectos del COVID. Hoy se inauguraba el mercadillo tradicional de Navidad en el Parque José Ramírez Cerdá, y que estará abierta durante todas las fiestas. Un total de 20 casetas de madera que estarán ubicadas en unos 600 metros cuadrados en pleno centro de Arrecife. Nos dan más detalles la alcaldesa y el concejal de turismo de Arrecife. Este mercadillo navideño lo hicimos en un formato mucho más pequeño en el año 2019. A los apenas seis meses llevábamos el concejal de turismo y comercio en el gobierno y yo. Llevamos muy poco tiempo cuando hicimos un mercado navideño. Y el concejal de comercio y turismo, Armando Santana, su ilusión era hacer un mercado navideño cada vez mayor. En el año 2020 no pudimos hacerlo como consecuencia de la pandemia. Se nos impedió este tipo de formatos de mercadillo que supusieran aglomeración de personas. Pero este año 2021 sí que es un compromiso que hemos también cumplido, que es ampliar este mercadillo y que Arrecife pudiera volver a tener este mercadillo. Desde el grupo de gobierno entendíamos que hay una serie de fiestas en Arrecife muy importantes que se tenían abandonadas. Una de ellas, sin ningún tipo de duda, era la Navidad. En otras legislaturas veíamos como muchos vecinos y vecinas se quejan precisamente por esto, porque no había actividad en Navidades. Yo creo que este año, situando el Belén aquí en el Ramírez Cerdá y también este mercado tradicional con 20 casetas, estamos diciendo que tenemos Navidad en Arrecife e invitamos a toda la población de Lanzarotea a que pasen por aquí. La calle opina sobre si los lanzaroteños se vacunarían con la tercera dosis contra el COVID. Tengo 60 años, pero sí que soy muy joven. No me la he puesto porque no me han llamado. Soy persona de riesgo, me he puesto las dos vacunas, también la de la gripe que me la pongo habitualmente y sí que me la voy a poner la tercera. Bueno, en principio sí. No soy del todo favorable con la vacuna en general, pero claro, en este momento necesita. Por supuesto que sí, porque es muy importante para así también evitar más contagios y a la vez también estamos protegidos. Creo que es un bien que, por mucha gente que proteste, creo que al final lo que estás haciendo es proteger a tus familiares, a otras personas que realmente te importan. Si uno no quiere vacunarse, pues bien, vale. Esas son cosas que se pueden respetar. Pero hay que proteger a... Si quieres proteger a algún familiar, a una persona cercana, pues yo creo que es necesario. ¿No está vacunado? No, no, no está. ¿Pero piensa vacunarse o...? Realmente no. Yo no dudo de la ciencia. Y claro, la medicación siempre falla, no es que toda sea... Y no sé, si vacunando no tenemos menos riesgo, pues para adelante, sí, por supuesto. CaixaBan ha cerrado con éxito una nueva edición de la iniciativa solidaria El Árbol de los Sueños, que ha permitido ofrecer regalos de Navidad a más de 2.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en Canarias. La entidad financiera ha organizado la cuarta edición de este programa, abierto a todos los clientes de la entidad, empleados y a todos los integrantes del programa del voluntariado de CaixaBank. En esta edición vamos a llegar a 2.000 niños en Canarias. Todas las expectativas y todos los deseos se van a cumplir, se han cumplido, gracias a nuestros colaboradores, que son, les llamamos los imprescindibles, porque desde luego sin ellos sería imposible. Pero se está a tiempo de participar y ¿cómo se puede colaborar? Se puede colaborar yendo a la oficina, cogiendo una de las bolas del árbol de Navidad, donde indica, hay una referencia, y le entregamos una carta con el deseo del niño, que puede ser como Ivón, que nos perdía un plumier con tres cremalleras, a Gustavo, que nos pide un coche de color rojo. Y vamos a compartir con él la ilusión, vamos a buscar el regalo, vamos a tener las dificultades que siempre teníamos con nuestros hijos o con nuestros sobrinos, y encontrarlo y cumplir su sueño en el momento que toque. Además, hay una parte muy importante este año, y es que se puede hacer a través de muchas empresas que con nosotros están colaborando, en el caso de Lanzarote en concreto, con varias de ellas, pero yo destacaría al grupo Hermanos Martínez a través de su fundación, que se han volcado totalmente y que van a ser unos magníficos representantes del árbol de los sueños. Pues precisamente, tanto la presidenta como el director de la Fundación Martínez Hermanos quisieron destacar en esta presentación la importancia de colaborar con CaixaBank en este proyecto solidario. Orgullosa de, a través de la Fundación, de haber respondido a esta iniciativa tan importante que la CaixaBank ha realizado una vez más, y que nosotros año tras año vamos respondiendo el poder en darles esa ilusión en el árbol de los sueños a niños en situación de desarraigo, y sobre todo el poder dar a los niños ese sueño que solamente con un regalo se le puede dar que hemos alcanzado a más de 2.000 niños. La experiencia ha sido enriquecedora, muy positiva. Los empleados y el equipo humano de Martínez Hermanos se han movilizado muy rápido y hemos visto como en pocas horas, sin llegar aquí incluso a un día, ya teníamos los 20 regalos con los que vamos a colaborar en esta magnífica iniciativa del árbol de los sueños de CaixaBank. Destacar que por segundo año consecutivo la iniciativa se ha extrapolado a toda la red del grupo CaixaBank, que cuenta con la mayor red comercial del sector financiero en Canarias con cerca de 250 oficinas. En Informática Lanzarote es Navidad. Te esperamos en nuestras tiendas. Recuerda también puedes hacer tus compras online o llamando al 900-700-800. Disfruta de nuestras mejores ofertas. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! Para mañana viernes 17 de diciembre, cielos completamente despejados. Las temperaturas registrarán un ligero ascenso con máximas de 21 grados y mínimas de 15. El viento soplará del este, moderado durante la mayor parte del día y flujo ya por la tarde-noche. En el mar, componente nordeste y descenso en la intensidad del oleaje. Las olas ya no llegarán al metro de altura. La Pleamar será a las 0.15 horas y a las 12.30. La Bajamar será a las 6.22 y a las 18.33. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota. Contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Primeras imágenes de los niños lanzaroteños de entre 5 y 11 años recibiendo la vacuna contra el COVID. Después de 8 meses, desde que se anunciara, por fin llegan las ayudas del Cabildo a las empresas lanzaroteñas. Conocemos in situ el problema que está ocasionando a los vecinos del diseminado de Alta Vista el cierre de la carretera por la colocación de estas grandes piedras. Arrecife inaugura un mercadillo tradicional de Navidad con 20 casetas y situado en un espacio de 600 metros cuadrados en el Parque Ramírez Cerdá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!